Tengo a mi suegra en los teques Tengo a mi suegra en los teques donde a mi novia voy a visitar Ella me odia y me dice que con la hija yo no me deje casar Es que me odia y me aborrece Hasta los teques tengo que llegar Es que me odia y me aborrece Hasta los teques tengo que llegar Oye los hay los mercados Vuelva Y no va Oye mi suegra Oye mi suegra le digo cuando me vaya para tu cuya Entonces me llevo a tu hija y con ella no me voy a casar Oye mi suegra le digo cuando me vaya para tu cuya Entonces me llevo a tu hija y con ella no me voy a casar Pa' que se pique y que se pique Pa' que mi suegra se quede pica Pa' que se pique y que se pique Pa' que mi suegra se quede pica Pa' que se pique y que se pique Pa' que se pique y 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 que se pique Gracias por ver el video.